En esta oportunidad les voy a mostrar cómo instalar Linux en Windows 11 Esto lo realizaremos a través del WSL o también conocido como el subsistema de Windows para Linux Que básicamente es una característica del sistema operativo Windows y que es proporcionada por Microsoft Que te permite ejecutar de manera nativa Linux en Windows ¿Cómo realizamos la instalación? Básicamente ejecutando un solo comando que ahora les voy a mostrar Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al símbolo del sistema Acá en búsqueda ustedes filtran CMD Y cuando ubican esta aplicación le dan clic derecho y lo ejecutan en modo administrador Cuando lo ejecutan en modo administrador O bien antes que nada quisiera mostrarles que características tiene mi ordenador o mi equipo Entonces hay un comando para abrir una pantalla con todas las características que tiene mi ordenador Por ejemplo MSG o MSINFO32 si no me equivoco Ok, acá les muestra la información del sistema Básicamente quiero que vean que tiene instalado Windows 11 y es un sistema de 64 bits Ok, que más Como les comentaba voy a limpiar esto con CLS Hay que instalar el WSL con el siguiente comando Este comando WSL-install lo que va a hacer es instalar el subsistema de Windows para Linux Y básicamente lo que va a instalarse es de manera predeterminada la distribución de Ubuntu en su última versión Ok, cuando ustedes ejecutan esto por primera vez Les va a aparecer una pantalla como esta Donde les dice que es lo que está instalando acá el subsistema de Windows para Linux La máquina virtual Ok, y por defecto les va a instalar Ubuntu Ok Este En mi caso como yo ya lo he ejecutado previamente Me va a aparecer digamos que este mensaje ¿No? Donde me dice que el subsistema ya está instalado ¿No? Sin embargo me dice que tengo disponibles todas estas distribuciones para poder instalar ¿Ok? De manera manual yo voy a instalar el Ubuntu Ya para estar ahí a la par con las personas que van a instalar esto por primera vez Y voy a ejecutar este comando ¿No? WSL-install ¿No? Y le digo que la distribución sea el de Ubuntu ¿Ok? Con el comando install-d espacio Ubuntu Le va a empezar la instalación ¿Ok? Me dice que Ubuntu ya está instalado ¿Ok? Si se dan cuenta esto es súper rápido Me abrió por cierto esta terminal Donde está completando la instalación Y cuando ustedes ejecuten este comando Y termine la instalación Les va a pedir reiniciar su equipo Por favor reinicienlo Y cuando vuelvan a encender su equipo Les va a aparecer esta pantalla con O esta terminal indicándoles o solicitándoles que ingresen a su usuario para Ubuntu En mi caso yo voy a poner el truquillo soft Ustedes elijan el que deseen Y ingresan su password Y luego lo confirman ¿Ok? Listo Ya estoy en la distribución de Ubuntu ¿Ok? Voy a cerrar esto por acá Voy a maximizar Pues nada Yo dentro de esta distribución Yo puedo ejecutar comandos bash ¿No? Los típicos que conocemos Por ejemplo Comandos básicos ¿Cuál es el usuario Con el que estoy loggeado? Juan Mike ¿No? Juan me Le digo Y me escribe que O me responde que es truquillo soft Por ejemplo ¿Cuál es la ruta actual en la que yo estoy? Ejecuto el pwd ¿No? Y me dice que estoy dentro de home truquillo soft ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo instalar la última paquetería ¿No? Por ejemplo Con el subo apt update Y también que haga las actualizaciones Y también que haga las actualizaciones con el upgrade ¿No? Me pide el password Ingreso el password Y automáticamente me está instalando O trayendo toda la última paquetería de esta distribución Y este También está actualizándolos ¿Qué más? Yo luego de esto puedo instalar el neofetch Claro Para poder por ejemplo Ver este ¿Qué características tiene la instalación de esta distribución? ¿No? Por ejemplo Acá yo le puedo poner Subo apt Install Neofetch Neofetch Sí Neofetch Le digo yes Y este Este paquete lo que va a traerme Es este Información del sistema De la distribución de Ubuntu En este caso ¿No? Y este Te va a dar Ahí Este Alguna información Importante Para que Se pueda ver De manera más amigable ¿Ok? Esperemos que termine la instalación No demora mucho Y listo Ya terminó Ahora lo que tenemos que escribir es Neofetch En Neofetch Y listo Acá me dice Que Bueno ¿Cuál es mi usuario? ¿En qué servidor? ¿Cuál es el sistema operativo? Como les comenté Cuando instalan por defecto Ubuntu Les trae la última versión ¿No? Que es el 22.04 ¿No? Voy a abrir la terminal de PowerShell Para que vean Hay un comando WCL Guión Guión Lease Guión Guión O Que son las distribuciones disponibles Si se dan cuenta En mi caso Ha instalado el 22.04.1 ¿No? Que es esta ¿No? O por defecto? O por defecto Cuando ponen Ubuntu Por detrás Les está instalando Esta última versión ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer acá? También puedo ejecutar Otros comandos básicos De Linux ¿No? Como por ejemplo Puedo crear un archivo Un archivo vacío ¿No? Por ejemplo Touch Hay un comando Touch Para crear un archivo En blanco Archivo .txt ¿No? Y bueno El comando Listar Con el LS El lista Todo el contenido Del directorio Este Yo también puedo Editar ese Archivo Que acabo de crear Con el comando Nano ¿No? Archivo .txt Le digo Por ejemplo Acá Escribo cualquier texto Bienvenidos ¿No? Y lo grabo Con control O ¿No? Le doy enter Y luego Para salir Con control X ¿Ok? Si quiero visualizar El contenido De ese Archivo Pues hay un comando Que se llama Cat Archivo .txt ¿Ok? Quiero ¿Qué más puedo hacer acá? Quiero A ver Quiero crear una carpeta ¿No? Estoy ahora Acuérdense que estoy acá En Home Through Geosoft ¿Ok? Quiero crear Dentro de esa Carpeta De True Geosoft Quiero crear una carpeta nueva ¿No? Hay un comando Que se llama MKDIR Y le digo Por ejemplo Que me cree La carpeta Prueba ¿Ok? Ahora si yo listo Ya me dice Que tengo Tanto el archivo Como una carpeta Dentro de ese Directorio Actual Que es Home Through Geosoft ¿Qué más puedo hacer? Puedo copiar Ese archivo Hacia Una ruta Destino Que en este caso Lo puedo probar Dentro de la carpeta Prueba ¿No? Puedo decirle Por ejemplo Que me copie Con el comando CP ¿No? Archivo Y le digo Que lo copie Dentro de Prueba ¿No? Puedo poner Por ejemplo Punto Slash Prueba ¿No? Y listo Verificamos ¿Cómo verificamos? Pues este Con el comando LS Prueba Punto Sí LS Prueba Uy Me equivoco Acá Y listo Ya me muestra El archivo Copiado Quiero ver Si efectivamente Ha copiado Todo el contenido Ok Listo Con el comando Cat Hay un comando Cat Que me permite Mostrar El contenido De ese archivo ¿No? Le digo Prueba Dentro Que está dentro De prueba Y le digo Que es el Archivo .txt Y efectivamente Es el mismo Contenido El archivo Que está Copiado Que se ha copiado Desde la ruta Rugido Soft ¿Qué más puedo hacer? Puedo eliminar El archivo Que está dentro De prueba ¿No? Hay un comando Que es el RM Y le digo Que me elimine RM Perdón Perdón No sé Que dice Acá RM Prueba .archivo .txt Y listo Ya lo elimino Listo Ahora Si listo Prueba ¿No? Ya no me Mostraría Ningún archivo Porque lo acabo De eliminar Ahora si yo Quiero eliminar Ese archivo Perdón Con esa carpeta Prueba ¿No? Que eliminarla Yo le digo Que ejecute Este comando RM Y le digo Prueba ¿No? Ya lo elimino Ahora si yo Listo Solamente estoy Con el Archivo .txt ¿Qué más puedo hacer Acá? Puedo saber La IP IP address A ver Déjame verificar Sí 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 puedo ver La IP address También Es un comando Básico Ok Por acá está Este es la IP De este De este Terminal ¿No? Para Ubuntu ¿Qué más puedo ver Por acá? Ok No solamente Puedo tener Una sola distribución Instalada Acuérdense Que puedo instalar Más de una Distribución Dentro de PowerShell Le voy a decir Que me instale Debian Por ejemplo ¿No? Hay este comando WSL Instal Le digo La distribución Que sea Debian ¿No? Si ejecuto esto Me va a mostrar Me abre Una nueva ventana Una nueva terminal Para esta distribución Y Le puedo escribir User Debian Por ejemplo Y el password Me va a pedir ¿No? Escribo mi password Confirmo Confirmo Y listo ¿Qué más puedo hacer acá? Si se dan cuenta Ahora Vamos a ver Si esto lo pongo Por acá No me dejo No me dejo Arrostrar Así acá Creo Ok Nada Lo Lo cierro Mejor Quiero que vean Que Bueno Creo que no se actualiza Porque acá Cuando Desgloso Dentro del terminal De los terminals Me debería aparecer La distribución Que acabo de instalar Que sería El Debian ¿No? Habría que cerrar Nuevamente Y volver a abrir ¿No? No se preocupen Ahora se actualiza Voy a abrir nuevamente La terminal Y le voy a decir Que me abra Este La terminal De Ubuntu Y la terminal De Debian ¿Ok? Acuérdense que En Ubuntu Ya habíamos instalado El NeoFetch Vamos a volver A llamar El NeoFetch ¿Ok? Y en Debian Vamos a Actualizar La paquetería Suda Pt Update Y Pt Upgrade ¿No? Me pido el password Ok Dejemos que instale Ahí unos segundos Y listo Ahora quiero instalar El NeoFetch También Para que vean Que tenemos Dos distribuciones Instaladas Y ver Que características Tienen ¿No? En En Cada distribución ¿No? Suba Pt Install ¿No? NeoFetch Ok Le digo Yes Listo Ok Este Ahí mientras se instala Yo puedo visualizar El sistema de archivos De cada distribución En Windows Este Primero veamos esto Voy a limpiar esto Con Control L Y voy a escribir NeoFetch Para que vean Ok En esta terminal Tengo instalado Ubuntu Y acá Debian ¿No? Estas son Digamos Dos distribuciones Distintas Y este Para que lo tengan En cuenta Y ustedes puedan Trabajar con el que Deseen ¿No? Acá dentro De PowerShell O también Dentro De la terminal De comando Del Símbolo Del sistema No hay problema Acá puedo Escribir Por ejemplo Pwcl Que me liste Todas las distribuciones Que están instaladas ¿No? Con el comando List No hay ningún problema Si le ponen Guión v O guión verbose Le va a Mostrar la información Adicional Como el estado De De esas distribuciones Y en que versión Están instaladas ¿Ok? En este caso Acá me muestra Que tengo Ubuntu Y Debian Y que están Ejecutándose ¿Ok? Este ¿Qué más puedo hacer acá? En este caso Imagínense Que yo quiero Estopear ¿No? O parar La ejecución De Debian ¿No? A través de Un comando Wcl Hay que Revisar lo siguiente Escribimos Wcl Por ejemplo Terminate Y ponemos El nombre De la distribución En este caso Sería Debian Y aparece Que la operación Se completó Correctamente Si yo vuelvo A listar Las distribuciones Acá me va a aparecer Que Debian Está Estopeado ¿No? Está apagado Digamos Acá Si yo visualizo Acá Esta terminal De Debian Pues ya me aparece Como un error No me deja De hecho Describir nada Así que Está inoperativo ¿Ok? Si yo quiero Abrir Una terminal De Debian Pues lo podemos Hacer por acá ¿No? Y lo ejecutamos ¿No? Si yo Listo Nuevamente Listo Ahora me aparece Como Este En modo De ejecución ¿No? Ejecutándose Si yo quiero Bueno Terminar nuevamente Quiero ver Si es que por acá Me deja también WCL Menos De A O Debian Menos De Debian A ver Hay un comando De WCL Help Vamos a ver Como Puedo Por acá Ok Ok Si Desde acá Puedo Entrar En Como Debian A ver Vamos a ver Vue Set Install Mount Set Defor To Down Ok Listo Ya aprendimos A usar El comando Terminate ¿No? Para que Apague La Terminal De La Distribución Elegida Ahora Por ejemplo Quiero decirle Que Me habilite Otra vez Debian Y por ejemplo Este Acá Con este Comando Me dice Que Ambos Están Ejecutándose Ahora Si yo Quiero Apagar Todas Las Distribuciones Ok Simplemente Hay que Ejecutar Este Comando WCL Shoot Down Listo Si se dan Cuenta A ver Por acá Vamos A ver Shoot Down Shoot Down Acá Me dice Que Finaliza Inmediatamente Todas Las Instrucciones En Ejecución Y WCL 2 Ok Ok Si Ya Lo apagó Lo apagó Las dos Distribuciones Tanto Linux Como Debian Voy a cerrar Esto Ahora Por ejemplo Este Quiero Desinstalar Una Una Distribución En este Caso Por ejemplo Quiero Desinstalar Debian Hay un Comando Que se llama WCL Unregister Debian Ok Listo Lo eliminó Ok Ahora Ahora si Ejecuto Debian Perdón El comando Del listado Me parece Que Solamente Está Debian Perdón Ubuntu Instalado ¿No? ¿Qué más puedo hacer Acá? Ah Ok Lo que les comentaba El sistema De archivo De estas Distribuciones Están Instalados Físicamente En la siguiente Ruta Ok Vamos a ver Vamos a abrir El ejecutar Y van a escribir Este comando O mejor dicho Van a escribir La siguiente Doble Backslash WCL Y el dólar Y le va A llevar Directamente Al sistema De archivo De cada Distribución Ok En este caso Ubuntu ¿Por qué? ¿Por qué no me aparece Debian? Porque hace un momento Lo he desinstalado Cuando desinstalas Te termina todo Te elimina todo El sistema de archivos Que contiene Esa distribución Así que Hay que tener cuidado Nada más Con ese comando Ok Para mostrarles Nada más Que yo Tanto en Windows Como en Linux Puedo trabajar Sin ningún problema Ok Voy a abrir Esto por acá Y este Voy a conectarme Acá Como Ubuntu Ok Si se dan cuenta Acá en Home Yo tengo el usuario TrujilloSoft ¿Cierto? Y tengo este archivo Ok Yo desde Windows Puedo editar este archivo Ahorita estoy En modo Windows Y puedo decir Modificado Desde Windows Esa es la ventaja De utilizar WSL Digamos que Es bidireccional Este En el sentido De que tú Puedes usar Linux O Windows Para Este Modificar archivos Abrir aplicaciones Este Y lo Y lo hace Sin ningún problema Ok Vamos a ver Y verificar Este ejemplo Modificado desde Windows Y lo grabo Si yo por acá Desde Ubuntu Lo listo Quiero ver Que contiene Este archivo Y debería Ya Mostrarme Todo El contenido Que acabo De modificar Desde Windows Porque yo Me fui a la ruta Donde está instalado Y Este Me fui Al usuario TrujilloSoft Y He modificado Este archivo Desde Windows Y lo pude visualizar Con comandos Linux Ok Comandos Bash Que el archivo Efectivamente Se puede visualizar Modificado Desde Windows Acá No sé Creo que También me deja Abrir ese archivo Déjeme ver Si puedo Poner Notepad .exe Y Archivo Si También Ok Puedo también Ejecutar Puedo limpiar Esto Puedo también Ejecutar Comandos De Este De Windows En la distribución De Linux Si le pongo DIR Me muestra Lo que contiene Y puedo hacer Este Lo inverso También DLs Ok Puedo hacer Lo inverso Por ejemplo Voy a salir De acá Y voy a decirle Por ejemplo Acá Voy a limpiar Esto Voy a entrar Como WSL Ok Acá Este Me manda A la carpeta Por ejemplo Una ruta Física De Windows Por ejemplo A esta Me dice Que ha entrado A esta carpeta Usuarios Ok Por acá Yo desde acá Con un comando De bash Puedo crear Un archivo Y puedo ponerle Por ejemplo Un archivo vacío From Linux CSV A ver Vamos a ver Si Efectivamente Lo ha Lo ha creado Lo ha creado Y puedo editarlo También Desde acá Cat From Linux .csv Bueno No Perdón Era No No Vamos a ver Editado Con Comando Linux Control Enter Y Control X Vamos a ver El contenido Por acá Lo voy a abrir Con no palmas Más Y ven No hay ningún problema Lo puedo visualizar Esa es la ventaja De Utilizar Este VWCL También Yo puedo acá Poner Dir Por ejemplo Que es un comando Windows Y me lista Todo lo que contiene Esta carpeta Ok Puedo Llamar A Ejecutables De OLS También No hay ningún problema Puedo llamar O por ejemplo O por ejemplo Puedo poner LS No sé Puedo buscar Alguna carpeta En especial A ver Algo que A ver Voy a buscar From Linux A ver Hay un comando Grip Grip Me parece Tengo en realidad Dos Esto Este archivo Lo he creado También Hace un momento Y bueno Con el comando Grip Puedo realizar Búsquedas Ok Que más Ah Puedo abrir Este Programas También Por ejemplo Puedo decirle Que me abra Desde acá El ejecutable Notepad .exe Y le paso El nombre Del archivo Por ejemplo From Linux .txt Y me abre Desde un punto Modificado O el otro El que acabo De crear .ccv También No hay ningún problema Esa es otra De las ventajas Bien chicos Eso creo Que sería Todo Hemos aprendido A instalar Hemos aprendido A ejecutar Comandos Tanto Linux Como De Windows En las terminales De Ubuntu Hemos aprendido A instalar Más de una Distribución En este caso Debian Hemos aprendido También A desinstalar ¿No? Una Distribución Y bueno Espero que les haya servido Este tutorial Muchas gracias Hemos Hemos